Y es que bueno, déjenme platicarles que el tema con la familia Fernández no acaba, no termina, sigue la polémica, siguen los dimes y diretes, y ahora pues le tocó nada más y nada menos que a Vicente Fernández Jr. Y es que bueno, pues ahora que creen, están diciéndole ahí en redes sociales que lo maltratan, que lo tratan pa'l perro, que lo humillan, que lo so... No, bueno, eso no, no, no se crean, pero sí denunciaron a algunos usuarios en internet, pues la forma en cómo él y su pareja Mariana, pues se llevan. Y bueno, pues esto, pues salió y se lo robaron de unas historias que subió Mariana, novia, novia de Vicente Fernández Jr. Del Bernal y el culo. Él es Bernal. Del trato Bernal culo. Del trato Bernal culo. Bueno, pues ahí están las imágenes. Yo nada más digo una cosa. La nueva letra, la están ensayando. Y el Bernal y el culo. Yo nada más puedo decir una cosa. Para empezar, qué mal chiste. Para empezar, qué mal chiste. Chiste de señor, chiste de señora. Cada quien, a mí no me dio risa. A mí, bueno, me imagino que a los que estaban ahí, sí les dio risa. Eso sí, no me dio risa. A mí, a mí. Yo considero que sí fue un chistín medio... Como de... Pérese, doña, pérese. Ya nos estamos en la primaria, oiga, con esas cosas. Pero lo que sí tengo que admirar y sobre todo rescatar de todo esto es... Pues si ellos así se llevan, machacas, si ellos así, ellos así les gusta vivir. Ellos así se llevan, ellos así se quieren, así se demuestran amor. A ustedes qué, machacas, sobre todo tú, machacas, que eres de los primeros de que... No, 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 no. Yo nunca perdonaría que mi pareja me dijera que soy eso que dijo Mariana. A Vicente Fernández Jr. A ustedes qué, oigan, pues sí, uno demuestra, uno tiene sus muestras de cariño de diferentes maneras. Hay quienes, por ejemplo, de repente le avientan aquí un pedito, pedito ahí a su pareja, ¿no? El sabanero, se lo sabanean ahí, hacen baño turco. Pues bueno, a Mariana y a Vicente Fernández Jr. Se llevan padre, miren, se llevan ahí con chistes de señor, ¿no? La verdad, pero pues bueno, como siempre, pues la gente pues opinando, ¿no? En las relaciones, cómo nos encanta, cómo nos encanta opinar en las relaciones de las demás personas. Yo sí diviero un poco, yo digo, qué chido que se la lleven así, qué chido. Qué chido llevártela así que en vez de estar peleándote, ¿no? O estarte gritando o estarte faltando al respeto. Yo prefiero esto que, este, chistes malos, prefiero chistes malos que pues estén ahí peleándose o haciendo pues cosas, cosas que no, que no llevan a nada. Pero bueno, pues como siempre usted, señora, señorita, caballero, dígame qué piensa de esto. Ahorita sí les voy a dar chance, ahorita sí les voy a dar chance. Aquí abajo en los comentarios para que nos digan si ustedes también se llevan así con su pareja de repente. Si estuvo mal, estuvo bien, no pasa nada. Díganoslo, por favor, bien en los comentarios. Y bueno, párale de grabar, Machacas, nos vamos a leer lo que está llegando por acá.